Hola, buenas tardes, estamos aquí con Omar Biseño, es un gusto de estar aquí en esta entrevista y nos dará un poquito de hablar de su vida profesionalmente y un poquito de hablar de su programa. Sí, aquí es, buenas tardes, un saludo, gracias por mi invitación de esta entrevista y algo con gusto. A mí lo que gusta es preguntar aquí, ¿cómo lo digo? ¿Cómo fueron tus inicios como jugador profesional para que más o menos la gente que a lo mejor no se conocía de otras generaciones pero que a lo mejor no te han cumplido a los tigres como en Atlas? ¿Tú vas a ver un poquito de eso? Mis inicios fueron, yo soy de Culiacán, siempre, a los 5 años estoy jugando fútbol, yo creo que una de las razones por las que me integré a Atlas porque me gustó Atlas, yo creo que era un referente, era Javier Cordier, en ese entonces me vieron en una selección nacional, me vio alcalero mercado, me vio en ese tiempo y me invitó a hacer pruebas a Atlas al mismo tiempo que me invitaron a hacer pruebas en otros equipos, ellos a América, de hecho fui a América a hacer pruebas y fui a América, a las dos semanas vine a Atlas y los dos equipos querían que me quedaran pero te digo, más que nada por la referencia que tenía de que se le daba oportunidad a los jóvenes Javier Cordier, por ahí que hoy platicé con él y todo y me llamó mucho más la atención todo lo que era convivencia en Atlas y tuve la decisión de venir acá y yo creo que no me equivoco en llegar a esa discusión quizá ¿Qué significa para ti más bien Atlas, la discusión de los partidos y que cuando no me diseño algo de la decisión? Bueno, para mí Atlas es, aparte de que es el club que me catapultó para lograr la carrera que hice como futbolista y me dio todas las bases para realizarme como profesional y aparte le tengo un cariño más a los colores desde que llego a Atlas el ambiente que había en las fuerzas básicas era sí de lucha porque tenía un puesto pero de mucha camaradería y ser grandes amigos hasta la fecha nos seguimos reuniendo para tener partidos y como yo ahorita buscando la manera también de, como director técnico que es lo que estoy haciendo ahorita poder llegar a integrar en el equipo de Atlas también para mí sería un orgullo volver a esta institución y volver ahora dirigente Tú estuviste en la selección, en un proceso complicado, una labor de construir un jugador con él ¿Qué sientes que hace falta la selección mayor en estos tiempos para dar de últimos tiempos para después de lo que vimos en el mundial? Si se hizo un mundial que no, no se pasó otra vez en el mundo de lunes, en el mismo partido, no pudimos avanzar ¿Qué es lo que sientes que hace falta? ¿Qué es lo 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 que hace falta? Es una realidad, para mí se me hace una mentalidad que no nada más debería tener, que la debería tener todo el equipo que la debería tener todo el equipo, que la debería tener todo como mexicano si no está identificando siempre hermano Con la vuelta se llevó a ser un gran mundial Me tocó estar en una etapa de tres años yo creo que en las eliminatorias que salí de selección yo desgraciadamente por una lesión y ya no llegué a jugar ese mundial pero yo creo que ha sido uno de los equipos que ha estado más cerca de poder lograrlo hoy se veía en el primer partido yo creo que se vio un muy buen equipo yo creo que no podemos desmeditar lo que hizo la selección contra Alemania pensando en que Alemania no venía bien porque eso es una mentira el fútbol cada vez está más parejo México lo hizo bastante bien yo creo que, y no es porque eso yo creo que antes de que se jugara el segundo partido se veía que iba a ser un partido muy muy difícil yo lo digo, la verdad muchos decían que el fútbol de Alemania ya todo iba a fluir pero no iba a ser así se cambió con un partido muy complicado se terminó con suerte fue desastroso el resultado contra un muy buen equipo lo mismo demeritan al rival cuando nos ganan y demeritan al rival cuando le ganamos y yo creo que esto está bien para dar el paso yo creo que se tiene que mejorar mucho lo que se respete no es nada más el tema de la selección mayor sino de lo que viene de la selección mayor hacia abajo cambiar esa mentalidad pensar y que podemos llegar más arriba como lo dice de esa manera el chavito de paradiso me parece pasar que lo que dicen ahora diciendo si que se están poniendo cosas chingonas y las veces no las hacen y se hicieron grandes partidos no volvió a alcanzar pero yo sigo pensando que va a llegar el momento en que lo hagamos se logró hacer en una colimpiada desgraciadamente yo creo que el nosotros mismos señalarnos ese quinto partido como meta me hace una presión fortísima tanto a jugadores como a corto técnico yo creo que se tiene que que se acudir y que fluya realmente el fútbol yo soy muy positivo en ese aspecto y nos lo platicamos cuando nos invitaste a la radio y platicamos del respecto alemán y yo te dije que pensaba que me iba a ganar y yo pensaba que lo hicieron y yo pensaba que iban a lograr pasar que el partido desgraciadamente no fue pero yo creo que se tiene que pensar pensar más más positivo siempre y si las cosas no salen la crítica no debería ser tan tan fuertes el jugador es tan fuertes el cuerpo técnico y más que nada apretar a que tenemos que que hacer en un futuro para que se logre pasar ese paso en los dos jugadores en los dos jugadores ahorita que son más cumplientes a nivel mundial ¿con quién creerías con Messi en ese momento? ¿Cristiano? ¿como a los jugadores más cumplientes? ¿cuál es el jugador de gusto? Hubo mucho tiempo que Messi fue más de mi gusto yo creo que hoy por hoy Cristiano es mejor que Messi en mi punto de vista puede ser para muchos diferentes a mí Messi lo rebasaba mucho después pero han habido cosas que hace Cristiano como el echarse al equipo contra España esa determinación esa actitud que para muchos puede ser de soberbio pero para mí te habla de un jugador profesional al 100% que se compromete con el equipo y que termine echando el equipo al hombro Cristiano esperemos que le vaya muy bien ahora en la Juve yo no soy afirmado de Madrid yo soy afirmado de Barcelona y Messi a mí me decepciona la manera de actuar que tiene en selección y no tanto porque él se tenga que echar el equipo al hombro que por la figura que es y por lo que demuestra en Barcelona tendría que ser un poco más pues yo lo veo caminando y no nada más en el que han pasado lo vi a hacerlo en Alemania pero al final en un partido donde estuvo realmente caminando y lo vi en partidos ahora y no es un Messi que fue en Barcelona muchos dicen que es por la calidad de jugadores que tiene en Barcelona pero yo no digo que es él o sea algo pasa por su cabeza que no lo deja ser lo que es en su equipo para ser con con la selección porque él no se mueve de la misma manera no pide el rol de la misma manera yo creo que la misma presión que le mete Argentina que le mete el mundo este no la sabe soportar como como las autoridades soporta que sean Ronaldo aún así es un grandísimo jugador igual que es para este momento yo creo que mi punto de vista Ronaldo es muy complicado yo creo que más que nada por la persona por la persona que es gracias al presidente además de que no está en sus etapas de su posición no se puede jugar con él es una gran persona en todos los sentidos pero lo que hizo Hugo Sánchez es impresionante ver el video de él me tocó verlo jugar y como delantero el hacer goles en esas ligas el mantenerse como como se mantuvo el lograr campeonato como lo hizo él es complicadísimo y el compararlos este como tú lo dices son diferentes diferentes posiciones habría que ser cuando parase el chicharito Hugo Sánchez Hugo Sánchez pero si lo que hizo algo mal definitivamente que que no realmente en esa posición no llega no llegan no llegaban tantos jugadores mexicanos después de él se abrió la puerta para que salieran para que salieran todos los demás tienen mucho mérito y yo me quedo si tengo que elegir a alguien a un profesor exacto eh derivando tu posición como defensa algún alguien que admirabas como en ese tiempo público o a lo mejor a lo mejor a lo mejor a a lo mejor a lo mejor a Franco Varese en el gran no ser un jugador si lo grabas no serás yo siempre tuve todo unido lo que se me cayó yo ahora ya ya de grande Maradona siempre fue este un referente a mí no por la posición digo hablando de posiciones tenía muy cercano a ti cuando lo veía muy bien a Darío Franco aunque fuera muy diferente a lo que yo hacía la personalidad la personalidad que tenía dentro de la cancha lo que era como compañero de él yo lo veía como ídolo ya en esas instancias cuando estaba más chico Maradona si hablábamos a nivel méxico siempre yo quiero jugar como Benjamín Galindo porque tenía una influencia chivista en toda mi familia en Culiacán que después me quitó acá en Guadalajara pero si han sido referentes sin ser tan internacional el aspecto de Benjamín Galindo y viendo el partido mexicano con Darío Franco cuando lo vi aquí después de eso Maradona siempre fue un referente para mí pero bueno ya grande se te caen muchas cosas a mí me invitaron a un partido de despedida de Carlos Camusillo en el estadio azul y fue Maradona en ese entonces me tocó jugar con él en cancha y todo pero todo lo que hizo dentro del vestidor las cosas que que vi de él cuando estaba ahí desde ahí ya no ya no fue lo mismo como futbolista yo creo que impresionante la calidad que tenía pero bueno ahora muchas cosas que hizo en el mundial pasado como se le puede ver la verdad es es de de pena verlo de esa manera ya fue un grande pero fuera de la cancha la de la 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 Yo voy a decir una o otra, la afición de Atlas está ansiosa, ansiosa, pasan muchas cosas que a nivel directivo, a nivel de equipo, de manejo, de lo que es la institución, yo creo que no ha dejado de ese paso, de ese paso a Atlas. Ahora se está apuntando otra vez a los chavos, estando por su final del equipo, me gustó mucho como el partido pasado, me gusta mucho que han dejado a Gerardo Espinosa, pero hablando de lo que es afición, siguen yendo al estadio, siguen apoyando, por más que se quejen y todo, porque es lógico y es normal que sigan después de todo lo que ha pasado y que no se mantenga una base de equipo sólido por la recta del jugador. Van a seguir existiendo, es una afición tan leal que más allá de todo ese tipo de cosas sigue apoyando, sigue casi llenando el estadio, creo que la entrada que vuelve, el partido pasado fue muy buena para un mil aficionados, para para siempre querer estar en vacaciones, el primer partido, o sea, la verdad es una gran afición, poniéndola de esa manera. Te vas a la afición de Tigres que siempre llena los estadios y todo, pero Tigres siempre tiene grandes tipos, Tigres y Tigres siempre abren la chingera y tienen lo mejor, no es que los mejores, como los mejores planteles del fútbol mexicano, en este momento el mejor para mi punto de vista. Le dan a la afición lo que quieren, la afición responde, no, no, hay innovaciones como ha sido así, pero la afición siempre llena. El fanatismo que se vive en Tigres es impresionante, en el clásico, son muy parecidos a lo que se vive acá en Atlas, pero te digo, Atlas tiene ese club. Atlas tiene ese club, es una, muy guía, muy fiel, bien o mal, siempre está apoyando al equipo y me identifico mucho con los colores, no, la verdad es que soy, soy, este, como que se reparte esa parte, me quedé con muchos Tigres, pero por formación y con todo lo que vivía en Atlas, sigo siendo artista. Te tengo que decir, bueno, es una elección de la golpe, ¿por qué la golpe? Porque con la golpe, inicié desde, o sea, él me consolidó la primera división, aprendí muchísimas cosas, yo creo que esa fase, ese aprendizaje que tuve con él me marcó para toda mi carrera y la verdad me dio para alargar todavía más mi carrera, porque es un técnico tan perfeccionista, te hace ver el fútbol de una manera tan complicada al inicio, pero al final tan fácil, hablando tácticamente, porque es mucho el aprendizaje que tienes, con repetición, repeticiones, que regañar, así, todo lo que, lo que tú quieras, pero me hizo crecer mucho, me voy con el fútbol, yo creo que son los dos técnicos que me marcamos, yo creo que son los dices, si una excelente persona lo ven o lo ponen mucho, puedo gritar, entonces, ese tipo de cosas, pero la verdad, es un técnico ganador, sí, por cierto, sabe sacar también lo mejor de ti, y yo creo que si hubiera sido realmente, si hubiera empezado primero con el Tuca, en este momento te iré el Tuca, pero por la formación y por, por este, porque fue el inicio de mi carrera, ahorita es también el Tuca. Si tú veas, puede decir, un jugador publicado en la actualidad, ¿con qué jugador te quedas? ¿Limbrosano, Chaito, 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 gran nivel de agresión, ¿es el mejor jugador en México por este estilo? ¿Es complicado? No, 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 Héctor Moreno, a lo mejor me voy con un jugador que no te lo creas, a lo mejor puede ser más arriba, a lo mejor habla mucho de Ochoa y todo, pero a mí Moreno, la verdad, se me hace un excelente jugador, muy profesional, ha sabido mantener su carrera a un gran nivel, y la selección es un referente del libro, cuando no está él, la selección se ve muy distinta, le da una sobriedad diferente al equipo mexicano y yo me quedo con él. De hecho, se ve muy marcado en la declaración de Marietta Moreno a la hora que jugó, que jugó contra Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en el aspecto defensivo tuvo hace mucho tiempo, y eso es lo que los brasileños se lo echaron muy bien. Sí, 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 se hizo muy bien en Brasil, el pedido nos pasó, por ahí podemos decir que sí se hizo un buen primer tiempo, para mí los cambios no eran de esa manera, podemos disfrutarlo, lo que tengo como, por lo que puedo tenerlo como reconocimiento y como aficionado, ¿no? Pero bueno, ya, ya quedó ahí, eso, que no lo comentas, yo creo que el equipo no era lo mismo con Moreno y Simone, y yo me quedo con él, más allá de... de hecho, Tiglard es un excelente jugador de Ochoa, que... no peen los personales, no... yo no, no lo veía tanto, y vuelve a pasar a otro Mundial, y vuelve a jugar, un excelente nivel, debería tener un rechor preventivo para que realmente se pusiera en los reflectores de todo el mundo, Pero bueno, así es, pues yo me quedo con monedas ¿Quién es que para ahumar diseño Algo que comentaste de la vez De tu forma de mancha Y Chávez, recuerdo Estaba buscando una oportunidad A la dirección técnica ¿Tiene una oportunidad de ir a la compañera? Sí, 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 es cierto Y es complicado el cliente Y te alejas un poco De hecho que en mi ocasión Un año estuve yendo y viniendo En Estados Unidos Y no agarre el proyecto aquí Después de eso, ahora que regreso Sí, sí, complica un poco Entonces hay mucha gente Muchos directores técnicos En el proyecto Y hay pocos equipos, o sea Esa es la realidad Pero bueno, yo creo que todo Cuando se dé el momento Ese momento va a ser el indicado El proyecto tiene que ser el indicado Y sí, en este momento estoy Estoy viendo que es lo que puede salir Por el proyecto para Para dirigir y volver a A retomar esa parte Que se engañe al estar Dirigiendo otra vez Esperemos que salga pronto Un equipo, un proyecto O algo donde Pueda retomar esa parte Y ya por último Y ya por último ¿Qué hubieras Que hubieras Que hubieras Que hubieras Regresado a la La familia En el contexto Y que Tenían el paso ¿Qué hubieras En la administración Que te va a tener Que a los tres Muchos Claro Sin pensarlo No, no lo pensaría Porque así como Cuando Cuando estás Como jugador Tienes un sueño De dirigir Y tienes tu equipo Ideal Ahora como director técnico Pasa lo mismo Tienes tu equipo ideal Y el equipo ideal Es el equipo con el que más Te identificas Sé que me falta Todavía mucho Por apreciar también En esta etapa Y sería Me encantaría Que fuera En antes Donde pudiera Todavía Fue uno más Y donde lo pudiera Construir También En mi carrera Como doctor técnico Te vas a integrar En el proyecto De generación De 99 En la educación Para mí Como ellos En la parte 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 Que jugaste Partidos En la semana Con ellos Que me No me Ya se acaba De integrar Y Pues que ahí Están prácticas En el chat En los días Pero mejor También Que se acaba De integrar Y al ambiente En el local En el sector Entonces Algo Desenlejo Que va a resumar Sí Ojalá Y sea Bueno Mira Como te digo Yo estuve retirado Un tiempo De pregudar La cara Y ahora Que regreso A ver Que se viene Un gran grupo Formado Que es la La relación Del 99 Y Y otras Generaciones Y abrime Cuentas En el Atlas Abarca Muchísimas Generaciones De muy Buenos Jugadores Digo Que me invitaron El año pasado Tuve un partido Con ellos Vuelves a reunir Con grandes amigos Vuelves a divertirte Haciendo Lo que Dicimos Que me invitaron Y sí Y me integran Al momento Que me inviten A mediados de semana Tenemos Que invitaron A otro partido En Cuauhto A París El jueves Cuando estamos Allá A las 3 de la tarde Jugando un partido Que me invitaron 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 Estar jugando Partidos Te puedo decir Que te vuelves A sentir otra vez Esa parte Que te sientes Con los profesionales Que te vayas con ellos Que hay que se vuelva Acercar gente contigo Que cuando estás Lo valoras Pero cuando ya no Ya no eres Porque cuando no eras Antes Todavía Lo valoras Mucho más Y vuelves a sentir Esa parte Que la verdad Es que van a La destrucción No, no Muchas gracias A ti Cuando gustes Vamos a la hora